Pertenezco al Movimiento Juvenil Seguidores de Jesús de la Parroquia San Bartolomé de Córdoba y hoy he querido presentar esta canción para que en estos tiempos de pandemia podamos reflexionar y acogernos más a la protección de Dios. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad mi espíritu se alegra en su majestad que adoro a ti que adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón mi espíritu se alegra en su majestad y al estar aquí delante de ti te adoraré mi espíritu se alegra en su majestad y al estar aquí delante de tu santidad siempre nos acompaña que es Dios que nunca nos deja solos siempre nos acompaña y depositemos toda nuestra fe nuestra confianza en Él porque con la ayuda de Él vamos a salir de esta crisis Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alega en su majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón, te adorado Dios Y siempre quiero estar, para adorar y contemplar Tu santidad, te adoro a ti Señor Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios Siempre quiero estar, para adorar y contemplar Tu santidad, te adoro a ti Señor Dios, te adoro a ti Te adoro a ti Muchas gracias y que Dios me los bendiga ¡Gracias!